Estoy para mi Encontrayando No quería ser Yo voy para el capital este Yo voy para en Pico Su madre Yo voy para en Pico Tienes un montón de gente voy a caer en el sotanas abajo en el tunnel me dejaron uno de los picos WTF? 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 se le afonaron se le afonaron ¿Ya está ahí? No te voy a entrar ¿por qué? A ver A ver A ver A ver A ver ¡Ahí viene el crimen! Ven al fondo este malo Aquí viene uno, aquí lo fuerte veo No, gente, gente A esto si le llamo diversión No, a ver, déjame mi esquivo a RPG güey, de uña No lo veo Oye, podríamos comprar los lords nosotros, crimenidad Esto es el lobby bien papachat Ah, pero está cerca, olvídalo, está cerca ¿Pueden entrar en GB? No, tenemos tiendo Oh mira, cayendo, cayendo, cayendo pa'l lado, mira, hace un bot a caer la gata Hay gente lora al de, mira Ok, yo compro y hoy voy a ir a la espalda Vale, tengo dos carapantes a la hora ¿Estamos muriendo al lado? Sí, voy a estar muriendo al lado ¿Estamos muriendo al lado? Bueno, aún así están muriendo al lado Un lugar de la espalda Está enverte ¿Quién se hizo mi gorro? ¿A la espalda? ¿Por qué? ¿En serio? Ya vayas Contact! Marking the destination. Fasten your safety belt. I'm drunk. You didn't renew it. You didn't renew it. What did you say to the V? Where is the V? No bullshit, it's the V. Do you want the JV? I need recon at this location. What the hell is that? I don't know what the hell is going on. What the hell is that? I don't know what the hell is going on. Who is going on? What the hell is that? Amar UAV overhead, hunt them down Ya está, compre y ya mató este equipo Mejor que un cheater, me llaman estos dos ¿Dónde está el lato? Ahí está Tengo un medio lato ¡Ah! Cuidado que me tiraron con el resto, eh! Bienvenido a la Gulag Si sobrevives, te ganas tu libertad Dejame comenzar la mayhemia Ah, te lo viste bien, papá Puedes traitar a tu enemigo con la palabra A ver si con otra vez me tiene el turnero que está Tenoki Claro, este Junior Obvio, loco Me tunearon, güey Jeje Jeje Que bañe, es que el hoy está bien bot, loco A ver que lo ríe La tienda dijo, papi, todo un buen lobby, todo un buen lobby, todo un buen lobby Como yo no había aprendido stream, pues le puse Mamá, se acabó bien rápido la lobby, no, la v***** Que lleve El segundo año El segundo año Y el segundo año Y retónde a la línea de frente Pero si vengan, te terminas ¡Gracias! ¡Fijá! ¡Habat el camino! ¡No! ¿Qué hago no, güey? Hizo una bala En el bunker, Mat, Woodsy El bunker imbécil El bunker imbécil No hay dinero Está volando ¡Enemy UAV activo! ¿Qué Going? What the previous weapon ¿En eventos está? ¿Oh, oh, 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 oh ¡Lo siento, lo siento, lo siento! no tienes que ir no tienes que ir no tienes que ir sin que no 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 ¡Ah! ¡Mada mía! ¡Mada mía! ¡Mada mía! ¡Mada mía! ¡Aquí están los traigantes! ¡Ah! ¡Aquí tengo un traigador! ¡Aquí tengo un traigador también! Entonces nos dé cancel a una ruta ¿se a la GB? no lo voy a comprar voy a comprar eso vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 —¡Suscríbete al canal! No se va a matar. No lo mato, no lo mato, no lo mato. Qué chuchería, man. Literalmente tenemos el dinero suficiente para dejarlo reír 50 veces, man. Esto tiene que ver con la que. No, 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 tiene que reír. Espérate, yo voy a retirar. Yo baje el dinero en el live. Sí, dejamos dinero. Capaz que si le dieron Precision para que se mueva, se quede ahí. Sí, tiraron Precision en un cluster para que se mueva ahí. Ahí está, ahí está. ¿Pero? ¿Pero dónde está? No, 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 está al fondo. Ya se ha movido, se ha movido. Hay que hacer que se destruya ese camión para que venga la tienda. No sé qué intento hacer. Yo puedo coger en la ventre, hay que decirlo. No, no puedo, no puedo desayunar. Ay, déjame la kill a mí, no tengo 24 nomás. ¡Oh, no mames! 24 balas desde ahí. ¿Me voy a atropellar? Sí, está moviendo. ¡No, no deshabilité! ¿Me deshabilité? Sí, sí. A ver, no te lo mató. ¡No! ¡No, no te lo mató! ¡No! 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 Se murió muy rápido hasta el lobby. Yo creo que si no lo sacaron un triple 30 alto. ¿Literal, o un 40? Sí, a uno de los otros se va a sacar un 40. Sí. Me compré una PC, me puedes mandar a las clases. ¿Cuáles son las mejores series? Es que el correo, yo no pongo mi setting, pero recuerda que los settings cambian, loco. O sea, no todo el mundo puede poner los mismos settings. 20, 2, 4, 6. Hicimos 80 kills, menguacala. Pues no se escucha mi stream. Pero le gustan los contores con sapo la flecha. Oye, pero si era recontra bot, man. Sí, güey. Recontra bot, literal. No sé cómo se mataron tan rápido. Ay. No, me voy por agua. Pensé que no se escuchaba mi stream, loco. Pensar aquí que nada se escucha, literal. Qué asco, huevo. ¿Tú el camo rojo? Jaxel, está bien lindo, loco. ¿Qué hace esto? Boom. ¿Qué? Tien cualio, güey. No supieron la World Series de Europa. A ver, Jesus Junior. ¿Qué? No supieron la Universidad de Europa. ¿Tienes que se escucha? Daniel Sin Tron ¿Se escucha? Ah, pues bueno Dale, dale, Luia, escríbeme Yo te lo envío ¿Cómo se saca? Héctor Torch, ¿cómo se sacan zombies, loco? Tienes que... Papi, en verdad yo no sé Yo estaba sacando el de la Blixen, loco Y jugué como dos días Y ni la mitad hice, loco Es que son bien difíciles los challenges, tienes que matar como... Con 8000 zombies Y lo estaba viendo Pero hasta que se creyó como 5 veces Y dije, no vuelvo a ver este, mi vida Ok, si lo haces... Ok, tienes que... En total como... ¿Qué se creyó? Es que depende Como tú lo hagas Por ejemplo, si tú puedes hacer kills Son 2000 kills Si tú puedes hacer headshots Son creo que 2000 headshots también Que si lo sumas, hacen muchas kills Te pide muchas cosas ¿Qué pasa? Ahí vas en zombie Krimis está en stream, por sí Vas en zombie Vas en zombie Y mirar los challenges Pero papi, yo estuve como... Dos días, loco Jugando como... En verdad jugué como... Unas 10 horas Y no la pude sacar Es difícil, pero... Yo no soy una bestia en zombie Los que son bestia en zombie Lo sacan en bendito En nada En un día y cuidado ¿Qué haré? El camo de liquid Pero me faltan 3 kills A mí me faltan por ahí A mí me faltan como 3 o 4 No le he grandido tanto El modo Ahorita mismo gané una Y ya Apagué la PC Jugué una En 3 juegos Fue como la 12 Por ahí una En 3 juegos Jugué una partida Me saqué 25 kills Y dejé la PC prendida Ahí me fui El juego ya lo tengo Muteo El juego ya lo tengo Muteo Y Daniel en instalarlo Loco Arfit Hostile dropping into the area Hostile 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 Ah, me cayeron, güey. Ahí, conmigo, se boto. Rata, güey. Yo lo maté, mi amor. Ay, yo lo maté, mi amor. No, 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 no. Esto es el área de mi, güey. El lado. Aquí. � ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿En NUAB? Si queremos o si tenemos En teoría, dos estén por este lado Tiro el lado conmigo de frente Bueno, tiraremos el lado de allá a la calle Ok, buenas armas Vamos a tener que ir a morir ¿Cómo no traes el conmigo, lo de acá? Ah, ya era de matar a los que estuviste No traes el conmigo A ver, déjame... ¿Quieres estar ahí bien? Wow Fijaos, si tiene la... Y yo vivo también, eso Que onda A los B-Logs, ya estiraron el lado de al eje Están allí Rompí a uno, güey? En encima de la piedra Rota otro Rota otro Una bala al fondo aquí Se rompe a otro Ya te lo saqué, creo Tiene Serpentine Wow, le di muchas balas Serpentine está roto o no? Están todos literal sin placas Están dando para atrás Quita la marca si puede, Bosti No se conviene hacerme eso No se conviene hacerme eso No se como salirme del avión, güey No, te dame, te dame, te dame, te dame Erro No se como salirme del avión, güey No, te dame, te dame, te dame, te dame No se como salirme del avión Tengo parado, retrasado Güey, le pique, güey Se me cambió de asiento No se que dice Ah, es que tú vas invertido, pues No, 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 nomás voy invertido Mira, el mato volando arriba Te lo viste Sí, uno, dos, tres Una, breve Una, vale Esperame ahí, ya no tengo plan Rota el otro Una, vale Mis vines están listos para el torneo, bro No, el otro en la montaña, güey Aquí lo, te tengo, bro, te tengo Te tenía, te tenía Qué rata Es el último, güey No, es otro equipo Rata No, no, no se, es uno nomás No, es otro equipo Ah, ok, así o no, vamos a salir Your teammate is in the Kulag now If they survive, they'll rejoin ya Contact 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 Honestly, what did you think I meant when I said ¿Mate a ti mi? Ahí, ahí Sí, matar a los que te mataron, creo Ah, Wilson Güey Me la jugaron super rata Pues si hubiera solo uno Yo sabía como serían como rata No sé, no me salían La killcam Salían uno nomás Para destruir al lado Viste lo que iba a hacer, eh Ah, lo destruíste En este avión no veo a la gente No, es una gente No se, no se, no se No, no se, no se Es un avión no No se, no se No se, no se Es un avión Ya, ya, ya Pero como tú sabes, él lo hiciste después de explicar como habían dos equipos en una casa de la mano y 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 ini y y y y y y y y y ahhh, yo loco la rea y me hizo a la enterera así no si es brrrr no hay gente, no hay gente no hay gente, no hay gente, donde está la gente arriba No, me enlacé mi avioneta pensando que estaba cerca No, 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 no Me mata aquí, güey, me la... Ah, no, están gusteados, sin rantas, man Estos tienen que haber gastado a la gente Para acá, donde ya están, ni nadie El de la vísera me sale, bueno Ah, pero ya me marco el tiempo Sí, me gusta dos aires A los persis Sí, a ver Ah, no, no, no Ah, no, no, no Ah, 30 me siento mucho Ah, chico No, 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 no No, 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 no Entonces era el golpe cuando viste Tres, son tres seguro voy a 2 pero luego voy a 3 ya no hay me acabo de hacer turno y te encuentro en revir y un niño me dice are you a youtuber? bro? are you a youtuber? he entrado i'm champion of institutions macera que hace? no se cae el chucha o que? no se cae el chucha o que? no se cae el chucha no se cae el chucha muero que lo voy a dejar hasta que vaya la gana voy a matar el bomber ay oye esta partida estoy muy aburrida para mi prende una caja de placa por favor es que no lo que entres yo solo no entiendo donde esta la gente es el verdad que va casi rotxeal Todo, no me hecha a ver Como va a ti ha muerto Se muestran los misiles Te paso en la cara, te paso a realizar la arribita Te paso en la cara Te paso en la cara Awww, te paso en la cara Hay un tipo que ha pasado en ese avión toda la partida Otra vez me morí No, 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 no Ay, si estás en el bomber es la avioneta No, 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 no La jugué bien mal No, wey, estos ratos eran los series de la partida, wey, los mismos que me mataron La jugué muy mal, muy mal Estás en el bomber Otra vez me voy a cortar No, 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 no No, no, no No, 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 no Son buenos estos de Buenos, son decentes, wey Vamos, 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 vamos Wow, loco ¡No! Atrás se reivindieron criminales ¡Dame c-! Están puyendo 4 de la manito, mi Esto es que estamos atrás cerca de un ataque Que hay un mundo más hombre Ya estoy bien, ya puedo Mentir, no estoy bien, chicos, no estoy bien ¡No! Un cambio atrás, hay disparos como del lado Sí, son los decentes, te digo Pusieron un globo No tienen para reírme, por si ¿Quieres dejarme al dinero? Escúchame, crimi, de aquí te van a salir 2 O 3 No estoy seguro ¡Venga, cayeron para allá! ¡Oh, pero no guardando frente a mí! Cayeron todavía acá ¿Dónde? Allá, aquí en el... No sé cómo se llama eso El building hace... El baile hace... Ah, sí, están peleando ¡Oh, justo se quité el globo! Voy a morir allí 3 globo dura, 3 de segundo ¡No! ¡No, nunca! ¡No! 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 ¿Vale? ¡No! 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 ¿Qué pasa si el enemigo se sabe? Ya lo tiene Wake, wake! GG, gente ¡Dímelo, criminal! GG, hand, hand, hand Cómo Adiós No hay 화 ហល � dét Meer responds Ahí no hay 타��를 En la de Give them a second, guys So open OBS Oh my god A ver qué pico Tengo hambre Verá lo que tengo El desayuno Dale gorillo Dale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Título Está viviendo un chingo aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias. 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 Hay nomas el Chu Chaman El Chu Chaman Bro, te ves muy chevere Me veo muy chevere Demasiado chevere, wey Demasiado vaquero, wey Viendo un chingo de gente, loco Brian, la KG El TG Alma Alma Guerra y mal color Yo uso la KG Uy, ratero asqueroso La KG La KG La KG Alma Guerra Oh, una bala, una bala Una bala, una bala Se quedó Que me quedé sin bala, no agarre a golpes No, 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 no Dame tu arma Dame tu arma gonna kill you 3 Ah, psych Oye, se lo... Ven, ven, ven Ay, Dios Por que firan asi, loco Planean, por que... Planean... Planean pa' matarme loco, mira Dos equipos, LV No, matan mis culitos, encuentro balas, tú, dime No, no, espera, cara No, no, espera, no Cuanto, ya funcionaron, ya funcionaron toda la guerra ¿Por qué me tienes que matar de espalda? Está dentro de la cúpula Si Ahí sigue adentro, no? Si, ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás, ahí atrás No Viene por aquí Ok, ok, da mi chance Vente, vente, vente Vente, vente Está abajo Ah, puta, hasta viene a muerte, si no me viene a la guerra Si, hay una arma que hay ahí, wey No veo que no se hable No quiere, eh Está en segundo piso Izquierdo 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 Ahí están Estos otros estaban en la partida antepasada Aquí, vas estacionando las escaleras Las escaleras, crema ¡Claro, no! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Pipana, retírate del bolso, carajo, te digo! ¡Pipana! ¡Jajaja! ¡Acaba de pasar bien mal! ¡Salén! ¡Se pierdo no lo de acá, wey! Marcas el... ¡Salén lindo que era el meta de Ampifori, loco! ¡No! ¡No me gustaron! Las barras incendiarias ¡No me gustaron! ¡No me gustaron! ¡Uy, que las barras incendiarias! ¡Esto fue el inicio! ¡Ah! ¡Sí, se parece! ¡Y la automatonza estaba bien interrumpida, wey! ¡San! 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 ¡Es como con un... ¡Nada! ¡Un arma de disparada, a la! ¡San! ¡En enemigo UAV, activo! ¡Haz! ¡Estoy listo! ¡Haz! ¡Nada, caballi! ¡Haz! ¡Compre placa la cámara, mi! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, el avión! ¡Me va a matar, wey! ¡No! Oh, oh, cheater Enemies UAB active Mía, es B, digo, no me lo escuché Oh, Matilda, drop Nunca estás muerto, wey, pero eso es No, ese man estaba, o sea Me caí en la caja y te mató por la espalda Your teammate is in the Kulag Now, if they survive They'll rejoin you Teammate redeploying to the AO Nope So, Algo And there's no human kind No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo una bala a todos, literal. No, no. No, no, no. Uy, tragácea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La guerra es la que no te gusta a ti Ah, es que se me sigue en el lente wey No, pero si la usan... Es que no la usé esa vez que jugamos en el tiempo Deja la clave, me voy a proceder a hacerle A ver, me están imboteando con una avioneta Creo que hay gente en ese circulo wey Aja, me sale el avión de las bombas No me sale el avión No me sale el avión de la otra vez que le di Hay gente aquí o si? Ah, apura, ahorita hay gente ahí wey ¿Dónde está? ¿Dónde hay gente? No me maté ¿Dónde? Aquí. ¿Esto te traje? Jajaja. Se me aconsejó a dar vueltas como pedra. Ahí. Ahí. ¿Se había pulido ahí o qué? Sí. ¿Dónde creí? Me fui en la radio. Aquí. Sí. Ahí. 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 Me pareció raro que no los escuché, man. Literal, si no me decías que me estaban apoyando, no me había dado cuenta. No, es que yo vi. Yo iba para allá porque había escuchado balazos. Ahí. 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 Ahí, güey. Ahí. Ahí, Dios mío. Ahí. El avión es el mejor jugador que he visto con él. Y le mete ganas por aquí en Brasil. Ah, la maldición. Wey, mentale. Los aviones están muy rotos, ¿eh? Uy antes sí que estábamos, antes sí que estábamos Ah no, sí, antes sí emboteabas wey Antes era bien fácil, tú subías una vez y te llevabas fulling Ahora no, ahora tienes que subir una vez para matar a uno, subir otra vez para matar a otro Pero es que como él sabe que estías kill acá Subía el tonto este campeando loco, el KAN 72-94 ¿En las carpas se mataron? Hey, un bot What? ¿Dónde está mirada de él? Bro, pero si lo dejé en one shot y uno está muerto Qué estupidez Y le tiré dos nades, man Hombre, echa... Nah, 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 nah No, qué tal ni... Si hubiera sido yo, estuviera muerto, man Qué chucha Wey, eso está muy chévere, bro Jajaja El man te quiero seguir los pasos wey persona Real He KNCCI No era bueno vaya a Abraham... Ya sale Risto acá O Firesail ¿En cuánto tiempo falta? 10 segundos Bueno, salen el 4 Ah, y aquí están mis armas Si las quieres, te las marco Ah, voy a salir el Firesail Literalmente me morí aquí Bro, qué chévere Ahí atrás de la caja café Ahí está mi cuerpo, ahí lo viste Ah, no, falta un bastante tiempo Agarra la lupa Ah, no, falta un bastante tiempo Ah, yo voy a salir Risto ¿Voy a escuchar un pato aquí? Acuérdamelo ante Matthew Cuando terminé la partida Acuérdamelo, loco, pero es que No, 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 la estoy probando todavía Ah, no Si la siento buena Te la paso Ah, wey, what? Te la subo también Ese es el que mató a mí A mí me cae en la cabeza Todavía cae en la cabeza Muertos ratas ¿Qué me da si les hago a mi tri? Ah, vamos a ver Una rata esos manes No, la verdad es donde más Te bajaron los buenos No, no, no No, no Ya tenemos torneos ahorita a las 8 Falta todo, en verdad No, no, no Ay, chat Papá, necesito de los astros, loco Ahí está en chat ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? ¿Qué me da si les hago a mi tri? No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Que me locorío, la lobista Trayher. Venga. Ahí va a tirar pastores. A ver si queda un pájaro con lo gana. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Ah, esos son los amigos de Mayhem. No, no te preocupes. Te falta Z. No te preocupes, no te preocupes. Ahí va a tirar pastores. ¿Cómo me mató? ¡Es criminal! No Es con loros ese tipo Es chus cagada wey, es chus cagada Amigo también en verdad Si, si, si Un pa y un pa Usted está jugando? No, Sani, que lo saca del disc Si, este es bueno What? Como me mató tan rápido ¿Qué? La Fara destroza, nuevo meta Mira lo que pasó Tu equipo puede pagar por tu religión PERDON AMIGO Tocó un TREJAR en el GULAG Sabes que no es como para el resto de este Espero que el contigo es para la escuelas que me enviaste Impact Los 20 Yo no entiendo como hacer en Europa Impact porque en Europa van a haber 40 teams, 20 por invitación y 20 cualificados De Laywood y estaba peleando ¿Dónde estás? La siguiente ya me he to hablar Mira Uh, la tengo Ya sé que tu skin en rojo Pero no sé si rojo o azul O como es que Oye, esa roja mejor que se ve en verdad Aparte de la Aries, de esa que tú tienes Esa es la que traen La azul no me gusta Sí, la azul tampoco me gusta, se ve raro Es rarita Me gusta la Default La roja también se ve bien, pero la Default se... Aunque la roja combina con el color de mi ára Sí, para eso yo me la puse Es que salieron dos skins de Cold War que se ven bien Es que a mí, hay gente que me dice que se ven bien la skin Oye, chiste en chiste, ya falta poco por el turno Y me faltan tres horas, dos horas y media creo Literal, loco Es a las... Está rapidísimo Es a las siete tuya, ¿no? Sí, a mí siete México y Ecuador tienen la misma hora México y Ecuador es la misma O sea, pero tú dices, o sea, Ciudad de México y... Ajá, Ciudad de México Monterrey es la misma, ¿verdad? Sí La única hora que cambia es Tijuana, Baja California y eso, ¿verdad? Creo que sí Que los lookes de Tijuana y allá son... Muchas, cuatro horas de diferencia Ajá Aquí está cerquita de Los Ángeles Sí, literal Chicos, me echas a mudar Sí i Do, 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 do Oh, o do, 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 do I? handicap Cordeles Ya seguirlo, Maderos easy Weng está la versión de los mixan uy la versión que dice 367 97 no sé cómo se actualizan yo sé que esto esto tiene una forma de actualizarlo pero yo no sé cómo se actualiza la verdad ahora los tengo automático las tengo automático que aceptar es un salón está en un canal con extra y neto qué cosa que gustan un canal aparte ahora es mal que está haciendo el te sapo ahora te mediré una esto cobra así la la muerte cobra así porque me buscaba 200 puede ser que sea brasil te he tirado para brasil todo tienda así es que se bogea como estoy también cerca de brasil oh es brasil no tú aplicación en la piscina yo creo que se baja en lo que pasa es que la gente es que yo no lo hago en mi piscina el matchmaking se bogea y algunos de brasil se meten a los lois de miami y eso eso pasa más o menos en la mañana entonces ahí se junta miami y br no te gusta a ti jugar o sea bueno es que miami o sea miami no me gusta paraguayers, paraguayers no me gusta paraguayers prefiero ir a 100, 120 de ping porque miami es más bot te quiero poner una canción te quiero poner una canción las 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 envelas Voy a probar una Una clase de la Blixen que la voy a usar Y también tiene el mejor time to kill el juego Ahora mismo de la SMG ¿De la Blixen? ¿Ah? ¿Cuán cierto es? Ah, ¿Las 36 balas? No, 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 o sea Con las 54 Pero el barrel le cambia O sea, el Johnson RMK19 El primer barrel Creo que el tercero Ah No idea bro Yo siempre que usaba la Blixen la usaba con Con el primer barrel Oye, ¿Por qué no metí una VR ahorita? ¿What the fuck? ¿Por qué estoy gustando yo? ¿Por qué te puede meter a VR? Sí, me gusta VR y NA Pero VR es muy raro Porque igual me da mal ping, me da 200 Ha hecho a Mayhem los gomis Él le busca lobby de todos lados Literal Es que en Mayhem, lo que pasa es que la compañía de Mayhem Es un poquito más para VR Por eso Mayhem en VR tiene el mismo ping que tiene en NA Literal Sí, la gente se ato está bien decidido, man Es una buena suerte Sería cool jugar también En Europa y Y NA en el mismo ping Literal Sería increíble, man ¿Europa también va bien? En Europa va a 100 de ping en ASO Que eso es nada, lo de Clariteral O sea, el Perú es el meta, güey, vivir en Perú Loco, sí Los lobbies que son bien malos Me dicen, dicen, los de Chile Sí, güey Al fin un avión para ping, men Hemos caído ping en una de las cuatro partidas ¿Se han dado cuenta? Yo, man, yo sí caí Agachas Ah, sí, tú solito Cotaba haciendo amunt , no creo en cada vez Oye, Wuts, le decía a Krivenel que de broma en broma Ya faltan dos horas para el tren Ya faltan dos horas No, dos horas y media, ¿no? Sí Ah, bueno, sí, ya casi dos horas Que no he comido, qué chucha, güey Llegó desde las once de pita Qué chucha, man Yo también Ando muy chucha, güey Ando muy chévere, bro Abre para que nadie, abre para que... Abre. Va a craquear. Potecito ese vato, hombre. Para ahí, para ahí, para ahí. No, caí horrible, hombre. Vamos a ver como un naranja, viene una pep que se ha hecho. Vamos a ver como un naranja. Mueve para abajo, de bueno. Ahí mata el top. Una pep, uno, dos. Fuera, era... Raza que me una de maestros, por favor, reza. No te mareas, no te mareas. Oh, my God. Es tonto el otro, me sube rapele wey No tengo que caer Otra en la torreta wey ya viste Ah si yo lo vi ¿Puedo te destruir esa cosa? Que te lo vi Si si si, wow que buen calor hermano No te voy Ata tras tu ¿Qué chiste? ¿Qué chiste? Lasarita Láza la te devi ¿¡Whaaaat ? ¿La báo ahí? ¿De acuerdo, no? ¿De acuerdo, ¿qué te refiero? ¿De acuerdo, no? ¿De acuerdo, no? ¿De acuerdo, no? ¿De acuerdo, no? La mayoría de los de PR tienen puesto PR en su cliente, literal. Que los de PR todos son mía, una dominicana que uva bombón. Uva bombón. No tengo tempera, necesitas... Oye, si esta mejor el... el acúmulo del que parece a Sniper, B-Pot se llama, no? Si, esta buggeado. Tiene un 30% menos de Riker. Clavación, configuraciones. Un clave integrada. Imagínate que yo tengo el Kronos, imagínate con eso, man. Hasta el Chris. que no es suyo un equipo enemigo está agregando tu lugar y lo dejaron no es suyo a mi derecha que no es suyo y no es suyo hay gente en el mapa hay mucha gente en el mapa hay mucha gente en el mapa si consumen, nos rejecen esperen que me maten a uno con los que se desmane No hay nada. El tirero de tres para casa. ¡No! Me gusta el segundo, por favor. Ah, el de una de moda. Ahí se va de la suerte. Nooooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, Abdelaziz! ¡Ale, Abdelaziz! Ya empezó. Estás listo para atacar. Tú ganas esta lucha y regresas a la front line. Pero si pierdes, estás terminado. ¡Mira quién está aquí en el GULA! ¿Quién? ¡Ah, tú no eres bueno! El del lobby pasado. Ajá. El cáncer... El FBG. Me mató a campeán dos veces. Aquí hay bastante loot. Les voy a comprar un Loro, pero déjame matar a estos. Pero... ¡Ojo! ¡Mate! ¡Arre, arre! Déjame matar a este puente que tengo aquí. Cuatro, güey. ¡Uno! 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 ¡Nice! Tranquil por fuera. ¿Pueden suscribirme? ¡Ahí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uno! ¡Se me ha caído! ¡Me ha caído! ¡No, tranquilo. ¡Ja, ja, ja! ¡Me la regalaron! ¡A ti me la regalaron! ¡Je, je, je! ¡Está la robo! ¡Está la robo! ¡Está la robo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Está muy chévere, bro! ¿Qué quieren? ¿Un gramo de guerra? ¿No es si quieren algo? ¡Ey! ¡No quiero nada, bro! ¡Dame una... ¡Un gramo de guerra! ¡Vamos a probar el cañón ese! ¡Nos hicieron un equipo bueno! ¡Vamos a probar el cañón ese! ¡Pero ahí vamos a probar mi video! Vamos a probar en YouTube. ¡Holo ahí vamos a probar! ¡Holo ahí vamos a probar! ¡Jajaja! ¡No, fué! ¡No, fué! Dímelo, Chris No, ya se fue el baño Abre, abre Ay, se fue una bala No, les hice el amor No lo vi ¿Puedo un JV? Sí, sí, mandalo Cabe, wey, crimen, no es malo La verdad solamente yo quiso hacer cancel y dije que no era fácil Oye, este man me está corriendo, pensé que me iba a perseguir Oye, este man como corre, man Dime que ese globo debe desaparecer, por favor ¿Es eso? ¿Qué es eso? Pichet está más muerto que Martini ¿Qué Martini? Oh, la cagué ¿Esto es para ganar locos que ellos jueguen escondite? ¿Qué? No, parece que te haré el timing loco este ¿Cuántas malas le acabo de meter a este tipo? Noo No Yo no sé dónde está una bala Es el mismo, es el mismo, sí, es el mismo. Te lo dije, está, en relación con fue como, si ustedes aquí han dado. No, miren, si hacías este play, están malísimos. Está mucho mejor la G-Way para Caldera, güey. Está mucho mejor la G-Way para Caldera, güey. No, no. Teammate re-deploying to the AO. Gas is moving in. New safe zone highlighting. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡También te envió un montón de gente! ¡Estoy britos de los niños! Yo lo he reído, lo he comprado, lo he grabado No, no, lo he olvidado, lo he olvidado Lo he comprado, lo he olvidado Lo he comprado, lo he reído No, lo he reído, lo he reído, que tengo un montón de gente No, lo he reído, lo he reído, que tengo un montón de gente ¿Puedes marcarme una arma sola? No, una sola ¿Armas quieres? No, las dos todavía No, las dos todavía Yo te marco aquí ¿Armas buenas o son unos? No, son unos horrorosas No, estas son hasta pura Para qué me quedé sin balas, we Me quedé sin balas de AR, una crema ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ah, aquí al frente viene! ¡Tú bafin! ¡Garren el guano, cabrón! Están están con un... ...como un R.I.T.S.T.O.V. ¡Vamos a comprar un L.O.R.I.T.O! ¡Vamos a comprar un L.O.R.O! ¡Vamos a comprar un L.O.R.I.T.O! 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 ¿Qué tal lo que hay aquí? Ese es otro porque hay unos bajos. Ahí está ando. Tengo uno, mano. Tengo uno. ¡Oh! Aquí hay dos. Me metí en el bunker. ¿Cuántos eran? Yo vi uno. Creo que está aquí adentro. Pero... ...el está abajo. ¡Ay! No lo vi! ¡Ay! Tiene una skin oscura. ¡Es una sombra! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Fuck! Literalmente no se ve, man. ¡Qué loco! ¡Fuck, güero! ¡Uy! Ya sabes por qué no se va a ver el R.O.S. en la privada. ¡Ajá! Literalmente no se vio. Literalmente. Le dio tiempo de darme todo ese chido. ¡No! Se acabó el control. ¡Como! ¡Como! ¡No, man! ¡No, man! Te toca a reír, ¿verdad? ¡Fuck! 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 ¡Ya, bro! Te toca a revivir, bro. Te toca a revivir, bro. A ver, Gucci. ¡Muéstrame! ¡Muéstrame! ¡Aquí no hay UAB activo! ¡Oh! Hay uno arriba. ¡Estoy muerto! ¡Rata! ¡No, bro! ¡Estoy mal, bro! ¡Estoy mal, bro! ¡Estoy mal, bro! ¡Estoy mal! ¡Arriba donde yo voy, verdad? No, arriba de... de la grúa. De arriba de la tienda. Son tres abajo y una arriba. No sé cómo sea. ¡No, bro! ¡Para el área no se mueve, eh! Está montadísimo con una NZ, wey. ¡Enemy UAB! ¡Mijo p***! Son unas ratas, wey. ¡Mamame, wey! ¡Mira! Mira, vuelven a aparecer los cofres dorados, man. Yo no sabía eso. Con restock. Con restock. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, busque! ¿Tú qué haces? ¡Ahí ya! ¡Oh, no! ¡No lootearon! ¡No más! ¡No, no! ¡Si estaba abierto, man! ¡Ah, bro! ¡Caaa! ¡A la b***! ¡Caaa! ¡Eh! ¿A poco te viene tu arma ahí? ¿Qué te viste acá? ¿Qué? ¿Esto se está escampeando? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ya paqué, wey! ¡Ah! ¡Ya paqué, wey! ¡Se pierde en una tienda, wey! ¡Let's go! ¿Hay revives, pa? ¡Ah no! ¿Por qué tienen que planear en la jugada? ¡Tienes difícil, bro! ¡Estás mierda difícil! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Ya estoy ahora en�� salvo! ¡Duro! ¡Duro, duro matía! ¡Mata conga! ¡Ah! 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 Hoy ahí tengo un torneo de... de... de Rival Chat a las 8 pm ¡Ay! Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Wow ¿Qué? ¿Qué? Es que Mati me dijo, voy a salir por la izquierda Es que yo pensaba que iba a salir por la izquierda, bro Es que el crimen tampoco dijo que tenia gente, man Ah mira, tienes un cofre, eh Esa grado, mas mala que un pijin de acá Uy, dorado, eh Es más que la dorada, te digo, man Dejame recargo en zona, man Oye, pero como es eso que me dicen, dice, voten a Woodsy De que muera a comer, que pague 10 dólares si quieres jugar Vende la spot a 10, dice Passion Pups A ver, quedan 4 personas, 4 equipos Esta es 1v1, 2-1-1, ¿no? Deja de decir chuchas Entrar, 2-1-1 Te metías más cofres arriba Este va a ir un loco, mi hijo Deja de decir chuchas Jajaja 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 Tall c Jajaja 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 En verdad hay jugadores buenos, pero ellos son los más rotos. No es como DNA, que hay demasiados jugadores buenos. Ayer los tienen free cash, literal. Free cash, 18.000 dólares cada uno, chate. Free cash, bendito, siendo los mejores de... Lo puede que los mejores tres de Europa jugando juntos, o sea, ¿cómo que...? Está en la casa donde esté su playground. Literalmente sigue ahí desde que me mató, man. Wow, nunca lo vi, WTF. Son dos. ¿Y el último? No lo sé, bro. Hasta aquí. Ah, antes quiero agarrar. ¿Alguien contigo? Aquí arriba. Ah, no. Pensé que estaba aquí. Ah, gente, gente. Está estremeando. Ay, men. ¿Cómo lo vamos a encontrar en este circulote, men? ¿Hoy? Mira esto. Encima tiene muchísimos bushes. Ya, está frente a mí. Ah, boba ese tipo. No, no. No, no, no. Eh, pues yo me piro a comer, hay que le enter el Majim. Dale, vente Majim, estamos en el Discord de Kingard. Déjame nomás. ¿Dónde regresa el tubo Majim X Mati? No, no harás esas heridas, ¿juro? Ah, yo le escribí algo a Majim. Antes de que venga. Yo lo muevo. Niño rata. Niño rata Majim. ¿Qué fue chucha? ¿Qué? ¿Tienes permiso? No, yo lo muevi, yo lo muevi. Ah, me asusté, man. Yo muevi al niño de rata. ¿Qué fue chucha? Que fue concha de tu madre. Te voy a gunnar hoy. Alba. Cocina. Te voy a gunnar hoy, man. Yo mando a la cocina. Yo no, bro. A ver, vente. Uy, loco, yo creo que a Tenu no lo vayas a la Majim. Porque fue que cayó un rayo muy fuerte para su casa y se la... Yo creo que un Back to Back Champs. No, no fue Champs, pero... Yo creo que van a sacar un Second Place de nuevo. Así seguido. No, no, no. No, 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 verdad, no, no. Second Place no pasa eso. Si vamos a perder que sea... Por mucho. Otro Second Place, sujano. Como a AysunGott. AysunGott tuvo como cuatro torneos cajando a segundo lugar corrido. Estaba que no podía. Eso sí que es malo. Oye, pero este man... Este man se fue y no se salió, man. Sí, he almorzado, perdón. Voy a unirme y ahorita. ¿Qué? ¿Estás lleno? Sí, te voto a ti. Ay, que quiera, Boots. Oh, Arthur, Boots. Metí en eso en un viaje. ¿Quién canta eso? Yo escuché esa música. ¿Te gusta esa canción? No, no, que la he escuchado por ahí, ya sabes. Es buena. ¿De quién? No sabes. Ya te digo. Es de Karol G con Alejo y Mojo. Ya sabía, yo que la había escuchado por lo del... ¿Cuál es tu artista favorito de Puerto Rico? ¿Mi artista favorito? No. No tengo favorito, pero es más que escucho el Bad Bunny. ¿Bad Bunny? ¿El Adio te gusta? ¿El Adio no es de Puerto Rico? Sí, el Adio es de Puerto Rico. Oye, pero Puerto Rico es chico, ¿verdad? ¿Qué, qué? Puerto Rico es chico, o sea, no es muy grande. O viajar de... O sea, de... Puede que... De punta a punta de Puerto Rico son como... Dos horas y media. Como máximo tres. Aguanta, no está en Mayhem. Si me di cuenta, lo votó. Bien pequeño. Puerto Rico es bien, bien, bien pequeño. Demasiado lo que vi tres. O sea que... Tranquilamente te podrías topar a Bad Bunny y a... A todos ellos. No, no, porque es que ellos son de Puerto Rico, pero... Ellos casi todos viven en Miami. Claro. Pero somos que van. Deben ir seguido. Es que no sé. Estoy contigo. Tú estás conmigo, ¿verdad? Estoy con... Sí. No estás conmigo. ¿Ves viendo hasta aquí, verdad? Y este me hace para ver algo de comer. Me acabo de botar. Ah, ya. ¿Conoces a Young Miko? Sí. ¿Esa qué canta también? Esa es la chica. Esa es para tu vida. Ahí ya teniste, ¿no? Tú escuchas muchos de acá, ¿verdad? Este es Mati. Yo sí, men. El audio carrón es el que más escuchaba antes. Me gusta mucho su flow. Adiós, yo soy el taller. Creo que vas a hacer otra vez. Aquí en Puerto Rico, guau. Es que el audio, yo me sé dos o tres músicas. Te pongo como cinco que me sé, pero lo demás es como que normal. Yo nunca la he escuchado, la verdad. Es muy bueno. Me gusta el que tiene la sensación con Bizarrap. Esa me gusta bastante. Es la más escuchada, pues. Literal. Creo que es la mejor que he escuchado de él. Y sigo. Yo también tengo sesión con Bizarrap. Ay, ya ves. Bizarrap. Bizarrap es muy duro. ¿Qué? Quédate. Es la noche. ¿Qué? Ya ves. Es el más loco, men. No, no la puedo ser. Man, tengo la misma voz de que veo cuando me levanto. Ya, voy a poner la letra ya, porque ni siquiera me la sé. ¿La sesión de que veo? Está, 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 ¿cuál es la música? Está, 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 bueno, sí. Llega el cool con el combo. Rápido la vi lejos. Te pintaba los labios y la copa como espejo. Chumín en el EPC. Poco a poco yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos, que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una. Empezamos a la una. Y con una nota. Rápido nos dieron la... Igualita, igualita, man. Igualita, man. Ay, la puta madre. Ah, qué rico es el chifa. Mira, busca, busca. Ah, es verdad, Carlos. Internet chifa. Peruano. ¿Qué, qué? ¿Qué? Estoy comiendo chifa, mira, busca. Chifa. En Internet. Ajá. Chifa, vamos a buscar chifa. Chifa. Peruano. ¿Con ch? Ah, pa' qué. Chifa es como arroz... Chifa peruano. Con un poco de todo, man. Hoy es medio asubido en el lobby. El arroz, tú dices, me dijeron. ¿Te gustó? Que tú estás comiendo... Ella. Chifa. La mejor comida fe... Eso es como... Acá en Puerto Rico, eso es como... Arroz chino. O sea, más o menos. Espera, tenés que jugar a ser el aloy, man. ¿Qué tal? Es el arroz chino. Arroz chino. ¿Qué es más o todo? Es que está agüillado. El aloy está agüillado. El arroz chino de Puerto Rico es bien bueno. ¿Qué tiene ahora? Es el arroz chino. ¿Qué qué? ¿Qué tiene el arroz de Puerto Rico? Es bien bueno, loco. O sea, todo. Todo lo que tenga que ver con el arroz chino es bien bueno. ¿Pero qué le ponen, pues? A ver, un pollo. Es que, no sé si lo conocen por tatones. Busca, busca, busca. Busca en internet. Es un arroz que tiene... Es un arroz que tiene. Es como el Chaulifan, creo. Ah, como el Chaulifan. Ah, ya, ya. Creo que es un arroz que tiene huevo, que tiene... Sí, sí, exacto. Ah, sí, sí. Sí, es Chaulifan. A veces le pone tallarines. Este, veo... Luego hay como una carne roja. Sí, la carne roja. También meten brocoli, ¿no? Brocoli... No, no, no. Lo que se le como. Yo como, cuando como fue... O sea, arroz chino así. O sea, viene con papas fritas. Muchas cosas, hombre. No, acá no. No, acá no. Aquí, literalmente... Le cambia el nombre. Es que no me va a entender si digo bebe el pollo, este... El pollo frito, este... Estos tonos. No me va a entender. Dile que... Bueno, y en buca antes igual. Solo que el internet se escucha diferente. Dile que a la mejor... Dile que mejor sigan eso del stream. ¿Aló? Ah, escúchame. A los que no son de Puerto Rico, mira esto. Me agregaron al grupo. Me agregaron un grupo de... Para reclamar el premio. Y dice que tenemos que crearnos una cuenta en visitojo.y Para reclamar el premio. Ajá. Así, yo como todo esto. Es que no se ve la foto en grande. Ay. Ay, es que... No, para verla grande. Esto para guardarla, yo no quiero guardarla. Yo lo que como... Literalmente yo como así. Trae copa abajo. Es que... Hay muchas cosas. Pero que se yo así... Así con pepe el pollo. Ah. Lo que me dijeron comer esto, literal. Agarro chino esto. Me dijeron comer... Literal, miren eso. Y ahora... Si fue perro, ahora. Es lo mismo. Agarro chino, mira. Literal. Blas, chino y me aquí. Están... Están haciendo... Suac, está haciendo customs. ¿Qué no? Suac. ¿Quieres guardar? Vamos. pero creo que no se están llenando loco pero son cosas de yo estoy ya que nos metamos y salgan a que nos quiquearon dicen criminal, salte de aquí y a foreign jay se le puso con un belta y se bajó matando noobs y se cogió miedo yo loco tú, ¿qué es eso? se pesó criminal, porcia ¿criminal? me tire no fue mo en un no man, ah la mierda no se te no se me es mi loco se me es no se me si no se me no se me vamos a ver que ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Hay alguien arriba! ¡Lolo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡No! ¡Me caí! ¡Es tu cagada! ¡Es tu cagada! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Me dando experience! ¡Vale, tenemos! Lo mejor en el mundo es caer y encontrar una elixir ¡Vamos! ¡Vamos! El teammate le dice ¡Venga, muchachos! ¡Venga! El objetivo es totalmente miso ¡Vamos! 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 ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piu! ¡Piu! ¿Dónde vas? Leí todas mis malas literalmente Oh, increíble Ahí Se revivió ¡Piu! 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 ¿Quién es aquí? ¿Quién termina? Qué bueno era User ¿Quién será ese? User, loco, ¿por qué la gente se pone User si no son ni streamers? No No, man No fui mover No era uno nada más Yo nací 23.90, ah, ¿quién es? Bueno, uno de Perú He ganado la historia Pero si perdiste, te estás listo Dale izquierda Sigue ahí, en el mismo lugar Puchando Izquierda Ah, ahí me flechó la ganada de Pichanera ¡Calada, güey! He hecho cagada Me mató un italiano Tiene banda de Italia Y... 150 de pin Ah, no... Tienes como un chino, bro Oh Ay, mírame Rápido con el gombo Rápido con el gombo Rápido con el gombo Ay, está muy lejos todo Mati, tu K-N es en el nombre, es The King Si, nada más que Me voy a poner Mati, normal Pero, en Twitch Ah, perdón, en la morada Ya está usado el El Mati, pues Entonces, me voy a poner King Tiene uno, tiene uno ahí atrás ¿Dónde? Hay mucha gente No lo vi, man Agua Agua Queda una hora todavía Para... 15 minutos Es que sueñas con ese término, ¿no? Si, yo tengo sueños Nada, pero es porque llevo Llevo miras 6 horas sin comer El Grube de Y, ¿cuál es? Es el... El quinto LOL Ahora el chino dura la semana No voy a hacer Ron ¡Ja! ¡Ja! Miren, en el chat mío me dijeron que se tarda mucho en buscar love porque uno de nosotros Uno de nosotros está chado, man ¡Ojo! No, se tarda porque soy Ecuador gente y Ecuador está lejos Mati tiene que enseñar las identitas Para que la busque server No, no, no Lul, eVision eVision SR no clasificó yVision SR no clasificó yVision SR no clasificó yVision SR no clasificó la voz de choripanes viste como te múlti lo 3 escribiendo en las privadas que qué? lo 3 en las privadas ibas cayendo men y te múlti con el arma de guerra mientras caías eras el bigbounty ay no recuerda Vas a jugar con Mayhem ese día, ¿no? ¿Hoy? No, me cambió, me cambió por Panda y Club O va a entrar el roster Panda y Club No, no, mentira, con Mayhem y Club A tener salida para la luz Free Plates Ojalá esté con ustedes y diga No, men, hoy día estoy jugando mal Donde dicen que hoy día está jugando bien, lo mato No, en la verdad que ayer jugamos muy bien Lo que había muchos equipos trajeron El hijo de su madre con nosotros decía No, men, hoy estoy jugando mal ¿Quién, quién? Tú, pues Ah, pues, ahí estaba muy resfriado Por eso, pues Ahí está hecho shit Yo me acuerdo que Las últimas partidas El asesino me dijo Le pusiste a ver a Mayhem y estaba todo mocoso Y le podía hablar No, papi, ya a Tenux no le va a llegar la luz, ¿sabes? Ya, ya si los jugamos con Klan Me envió una foto, nene y... Wow Ups, ahorita ¿Qué pasó? Bienvenido a Puerto Rico, loco Ah Puerto Rico está cabrón A Tenux se le cayó de tres metros a un árbol En un post, eh, o sea En un post, eh Pero ahí están los cables A Tenux se le cayó de tresmetros a un árbol A Tenux se le cayó de tres metros a un árbol Ángel a Parrique, hermano ¡Qué a Tenux se le cayó de tres metros! ¡Ah! El aín, que a Tenux se le cayó de tres metros. ¡Ah! ¿Qué a Tenux? Ven, Consi. Están internados privados. Esto es el mejor jugador de... No le creas nunca a criminal, al menos. Mira quién es, loco. Me partió a mí también. Estaba campeando ahora acá. ¿Dónde está el mejor de Puerto Rico? Por ello, ¿me puedo decir o no te mato? Me mató abajo, dando la puerta. Verdad, el mejor jugador de allá, yo creo que de... No sé de dónde. La verdad es que aquí no está. Me mató a mí. Qué caro acá, güey. El mejor jugador de su casa, hermano. ¿Dónde estará, man? Lo busqué por todo P.K. y no lo encuentro. Hay uno en el lado de acá. Hay una se tiró para el lado, creo que es él. ¿Rotó? No, a la puta madre. ¿De dónde? No, 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 no. Pero que hay uno, cerca de uno. No hay una bala, ¿eh? No, no hay una bala. No hay una bala, ¿eh? No está ahí, no hay una bala. Ah, hay plata. Ah, no, si hay plata. No, no. No, no, no hay... Yo tenía que ir a coger el lado. Sí, yo la agarré. ¿Tú agarraste el lado? Sí. Yo no agarré. No, mehens, mehens. Yo no agarré yo no... Yo no. Oh, no iba a ir ahí. Está presa está perdiendo en bitchhead, creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aguada se fuera de los viéndolos y era el capitín que era acá ¿El B-Bot? A mí sí A ver hacia, 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 de allá Un hand stopping hatch Está muy bueno Sí, pero, o sea, no hacía la verdad Yo le siento bien ¡Ah! 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 Por lo menos tiene unos astras cuarenta, yo creo que esta No, no, ni en verdad, no tiene astras Con la justa, hay un... ¡Ay, dago, este tema! Es que se creó ¡No, no! No, 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 no Sí, me cayó uno ¿De dónde te dispara? Está al frente, en la casa, en la casa ¿Aquí? Sí, sí, sí Está en el segundo piso Es el que lo hice Vino volando a One Shot arriba de mí Pobre y triste hijo ¡No! Yo lo maté ¡F*** tú! ¡Ah, no! Entendí Pues mira, debe tener una aquí, pero no me mate, se fue ¿Qué te puedo decir? Sólo unos pros ¡Veck! ¡Tos! ¡Ay! Mira la tele, me maté, me maté, me maté, me maté ¡Mira que este! ¡Ahí! ¡Está buen! ¡No! ¡Escúchame, escúchame! Los teams, los team de ellos están, acá afuera por.. Yendo en la montaña Juan, me voy, me voy Espérate, uno más Si le quedas ahí te ayudo Papi lo que le pasó a tener, loco Ya, ese Ah, loco Va a estar un par de días Yo pienso que va a estar un día sin O sea, hoy no lo va a ayudar Uh, no tengo plata para BB Si, si ¿Cuándo son las La segunda etapa del War Series of Warzone? ¿En de qué listo era? Mañana ¿Los DNA son mañana? Si Literalmente esa cosa era free Pretty, pretty qualifier Ya Si, 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 si Solo clasifican los 20 ¿Viste mejor? No, no, el full tiene El full tiene en mi marca No, todos están Ya, vamos, ya vamos, nene Yo voy por ti No, 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 si le están en el Si, muchos están a pillar Están a hacer un bot Si, si, si Ahí se está Sí Entonces ¡Vale! 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 No, 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 se lo vi, lo vi Pero no lo veo Ah, no, 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 no Lo veo ¡Vale! 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 Siga ahí De tres ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale! Dijo, me trolearon. En la ventana. Literalmente dije en la ventana y yo dije a un man en la ventana de aquí. No, no huele a... Eh, Tyson, este, le pasa un pedadito a... Literalmente dije en la ventana y yo se metí por la ventana. Si Tyson está sorprendido, ¿qué tú haces? Si me asume un Tyson y yo empiezo a streamear más. No hay policía de malo. Uy, tengo un ladrón, ¿eh? Tengo un ladrón, ¿eh? Qué me gusta, carajo. El Bitbot a la arma, loco, eso es tan feo. ¿Fero? Si, es feo. En verdad no brega para la KG, porque la KG no tiene rica, el loco. No puedo, porque tengo un jameleado. ¿Qué esperas? ¿Dónde están? Sé que están aquí, pero no los veo. ¡Hunt them down! ¡Es cagada! Me recuerdas a DJ que había. ¿Es si es làm eso? Sí, de hecho es cagada, es cagada. No, Mati, lo que me acabo de hacer. Los Piki y Lyra los tiene que ser. Será bestias, bestias, en verdad. Uy, le estoy en lluvia de vida Me viene Porque tenia gente Gente, gente Mingo, como estas, man? Que hace, que hace? Que hace, 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 que No hay más, güey, bro Uy, man Me dispararon, ¡mételo en la verga! ¡Qué rapos por Dios! yo creo que lo mejor que hicieron en este juego también fue en el fiela de nike pero no si ah como me tiré un stand este es el este es el esta pelotudo me tiré un stand me tiré un stand estoy fracasado man jajajajajajajaja yo he tiré un stand no he tiré un stand yo he tiré un stand Vamos a hacer esto rápido. Dejaste, pero no estás... No, Corillo. No, Corillo. Eran 3, loco. Me mató a 1, maté a 2 y quedaban 3. No, 1, maté a 2 y quedaban. Maté a 1 y maté a 2 y quedaban. Juega 2K, crimine. Es loco el Corillo. No, Juan, no juego 2k pero un juego... Ah, pero esto no fue a... 1080, no? Es que no se en verdad, yo no juego... O sea, la cosa es que no juego 2k Fue el primer Cod que jugaste Pero por qué Black Ops 2 Black Ops 2 bro Pero no, 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 blind ya va multiplayer Oye él, este jugaba a... Estoy dando sueño porque no he comido. Este jugaba a zombie. Literal, lo más que jugaba era a zombie. Jugaba a zombie, loco, yo me sabía. En zombie yo estaba bien viciado, loco. O sea, estaba durito también. Le metía a... Ah, transit bien algaro, loco. Quiero jugar con zombie pero jugar transit, nada más, loco. Por lo menos un par de horitas. Y nos fuimos en un... Empezamos al lado. Lo que pasa es que para una 30-70 era el test. Sí lo sé, es Juan. Yo estuve a punto de comprar el... El... Ese... El monitor dosca. Yo voy a comprar este. Pero no lo enviaban para Puerto Rico y me arrepentí. Espérate. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Alienware? Creo. Sí, el Alienware es este. Oh, Dios mío. El Dell. Este, Dell. Este que yo quería. Es que es el mismo que... Que uso mucho por ahí. Vaya, lo subieron, loco. Están casi mil pesos. Cuando yo lo iba a comprar, están 600. Wow. Esta es la bestia que quiero comprar. Mira. Cuando me muda, 2K. Rambizia. Últimate. Te no creo que... ... No creo que. Es una resistencia. ¡No creo que pues diga. ¡No creo que lo hacía. ¿Qué hacía? Papi, pero si le pones 2K, te va a ir aún más bajito de FPS. O sea, me van a bajar los de FPS, tú dices. Pero todavía está. Yo primero, primero, antes de... Antes de... Antes de cambiarme a... Sí, boy. Antes de cambiarme a 2K, yo voy a mejorar mi PC, loco. Creo que mejor me sale comprando otra. Pero quiero comprar algo bueno. Pieza por pieza. Pero están bien caras las PC, ¿eh, mano? Están bien caras, pero que te digo que las PC. Bien caras, man. Sí, baja, ok, ok. Pero primero, ya tengo que comprar el PC, chat. No puedo mudar más, si tú sabes. Pero más es calidad, ¿verdad? Sí, baja, ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no abrí los parichu... No, no abrí los parichu... Me estoy en el NEP con un equipo de cuerpo, ¿no? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Bro, esto es un embuste... Esto es un embuste... ¿Dónde? Te mataron, ¿crimi? No, estoy vivo... Tío, es que el latido me aplaca... No, no... Aquí... Eran dos locos... Agarrados de la mano... Me empucharon con The Silence, loco... Ah, puede revivir... Uy, baby... Ya los pueden matar, yo caigo ahí... ¿Qué suerte tienes? Normal, el loco... Eh, José, es que... Yo creo que es premio, eh... No hay niños sin suerte, eh... Es la... Acordate que acabó todo el juego con la mayoría distinta... Eran unos crímenes, ¿pero? Eran menoses... Ah, entonces les cayó... Sin placas... Hay mucha gente en pick... Acabo de romperle la salud... A este pana bien feo... Los otros agarraron... Ese es de arriba... Es el malo... Uy, qué mentira, man... No... ¿Cuántos quedan? Un... ¿Uno? No, falta... ¿Queda uno? No, hay un pan aquí... La derecha, la derecha... No, hay una derecha... No hay una derecha... Sí... No hay una derecha... El gas está cerrando... Relocatando la zona de seguridad... No hay un granito... No hay una derecha... Es ahí, es un bot, ah... Tengo que poner al otro lado... No, es que... No... El bot... El bot era el otro... El bot era el otro... El bot era el otro... Sí, ya sabes... El bot yo lo vi... Yo lo vi casi lo doneo... Pero el bot me quitó las placas... Y me terminó matando de adentro... Hacho, diantre, loco... Mentira, man... Es un bot para... Semana... ... ... ... ... ... ... El bot era el otro... Bueno... ... Yo le voy a matar al ratas. ¡No! Hay una rata. ¡No me maté una rata bien. No sé qué hijo de cogen un matarrata. Es tricky. Es tricky tri, ¿verdad? ¿Dónde he molido? ¿Dónde he molido? Yo voy a matar al matador. Yo después de esta me voy a comer, porque si no como para el turno voy a ir con el cerradero quemado. Ahora es en 45 minutos ¿no? Es en 45 minutos ¿no? No me voy a ir, bro. No me voy a ir, man. ¿Qué es lo mejor de torneo? El rival con Main Heavy y Gold Clamp Con el Clamp Pulling, güey Ah, este juego me va a maravilloso Dios mío, que tal vez al alcance de la marco, man Tengo unos ratitos, vamos Wow, man, eso no es Wow, ¿qué es lo mejor de la marco? Wow, ¿qué es lo mejor de la marco? No, 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 no No me descalques Mira, ahí esta armadera que se mueve Me remata y... Miren Miren Oigan Šp ¿Vale? ¡Je qué luce! ¡Sí, tu vives! ¡Esto vives! ¡Viva! ¡Uy! ¿Dónde está el enemigo? Literalmente está en el frente de mí. No sé si me vayan a entrar. ¡Sé, ser hermano! ¡Eres por hacer aquí! Esta gente... Ellos aguantaron hasta que llegara a sus teammates a ayudarlo. Y lo que el team me hizo fue morir. Esto va con odio, man. ¡Vamos por el team, ayuda! ¡Oh, me vio! 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 Ahí, ahí, voy a llevar, tío. Nos va a llevar hacia ti, Krimi. ¿Qué, qué? Nos va a llevar hacia ti. Trae la, trae la espaca. Creo que los voy a cerrar, man. Está muy lejos. Ok, yo acabo de cerrar. Estos son unos bárbaros. Es la armadura más mala de la historia. 72 balas. El bala es largo. ¡Negro! Diablo, diantre. Dile a Panda que ya aprende stream. ¡Panda! Si yo no estoy jugando con Panda. Mi cámara se ha bugeado. Todo el mundo en la pose. Todo el mundo. 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 Hay al techo estos ratones. Están en el techo así son como 450... ¡150! ¡No! ¿Están abajo? Sí bajaron porque ya sabían que me habían matado ahí y fueron para el loot. Tienen M13 con una mirallon fea. Ya voy a entrar aquí el chat. Me lo hizo a él. Esa persona estaba sembrando algo ahí. Ya lo van a querer irme un poco, ahora está bien. ¿Tienes que me la ha pegado? ¿Tienes que me la ha pegado? ¡Gusto! Uy, bueno jugador de Latam. ¿Qué sabes? ¡Ven a revivir! ¡Riva Mayen, Riva Mayen! ¡Riva Mayen! Ya tengo, ya tengo. Ya tengo, ya tengo. Ya tengo un pre-rail. Si quieres por el Lord. Aunque iba a ser el Lord. No, todavía falta bastante. Ya tengo que moverme hasta el señor. L Kirby. Let's go... Valentina. No says. Recuerde de la cabeza. Ella, si enäl Military'Mmit. Si ahí está. Azura da 5. No? Es 8. No, normalmente era un mes. Ahí estaba. Esta rarísimo Tienes que bajar Es cheater Se rompe la mano de ella El cheater ese tiene una skin bien rara Creo que tiene waltz No se como sabía que estábamos ahí En medio, ni siquiera se le cae yo Enfocamos el primero Wow, me voy a enseñar como el este Se los quiere matar, es una waltz Es un bot Ah, ese es el cheater Man, necesito un Necesito un SMG Va a tomar dinero igual Es para reírnos a los dos No se como sea He ido a comer loco No, ahora ya no voy a jugar al mundial Pero aún no Esperemos al Logric No tengo la edad, tengo Tengo.... Tengo 14 años y es para mayor que 18 Vas a tener 3 que han garretos de las manos hace rato ¿Vas a ver? Voy a disparar para que lo vean a Maeve donde esta. Estas cajas son muy asesinas, eh? Ryeron a la derecha. Me gusta pelear en estas cajas. ¡Ay! ¡Cantel! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Etro es como para allá, ma hija! Ahí frente a ellos. ¡Woo! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Son unos balas acá! ¡Uy! ¡Estamos en el otro lado! Yo salgo con 1500 y me revivo el loco, que acabo de ver. ¿No está acá arriba? Arriba, sí, sí, arriba. Es un botcito. Se lanzó. Sigue arriba, sigue arriba. A mí ese timing que tengo. Nice. Es un puto bot. Bendito, loco. Bendito sea, loco. No, pero si te dije que te... Igual dinero, igual dinero, igual dinero. Sí, sí, vale, vale. Tranquilo, cobrillo, que todo dice, loco. Me asusté, me asusté, me asusté. No, pero ¿por qué? Pero si yo te... Él te dijo. Ay, ay, en verdad no. Tienes que todo ir a comer. ¿De dónde te disparan? ¿De dónde está Miranda? ¿Eh? Ya. O sea, acá, pues. Ven, 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 ven. No, mentira. No lo vi. Acá, acá estoy. Esos son los tres que dan de la mano, men. Que les había dicho. Son unas ratas. Malísimas. Ratas inmunas. Ay, ay, ay. Dejó a buen shit. ¿Cuándo es? Se esconde fue allá para otro lado. ¿Qué es el Siren? Yo estoy matizado al Reyes, el de atrás al Reyes. ¿Qué es el Río? Manos y los Stim, perro. Manos y los Stim, dijo. ¡Sabe la abrigo, por favor! Tenemos que prohibir. Manos y los Stim, papi. El tuyo, Krimi, Krimi, Krimi. ¿Qué es Klamo? Ah, que es Klamo. El gas está cerrando. Tengo una bestia. Uy. No me gusta 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 ¿Cuántos tienen crimen? ¿14? ¿13? ¿14? ¿14 mañana? ¿14? ¿14 años, güey? Hay uno que está... Ah, está en la derecha ¿14? ¿15? 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 ¿16? ¿15? ¿12? ¿15? ¿15? Gracias por ver el video.